bueno día familia bien hoy no vamos a ir al mar mediterráneo vamos a preparar calamar en relleno en el horno bien como veis lo suyo sería un calamar aproximadamente de un kilo 200 pero no no lo he podido encontrar así que he comprado dos caramales de 300 gramos cada uno y lo primero que he hecho ha sido coger una cebolla picarla muy bien picada un pimiento verde bien picado medio pimiento rojo bien picado y estos son las aletas y las patitas del calamar que lo he picado muy muy bien picado y ahora vamos a lo que es sartearlo una sartén esto va paso a paso lo iré explicando poquito a poco bien pues hemos cogido una algo de una sartén y vamos a echar lo que es la cebolla el pimiento verde el pimiento rojo vamos a poner un poquito de sal muy poco bien vamos a mover todo muy bien movido y vamos a freírlo bien pues ya lleva un par de minutitos vamos a agregar lo que es la patita de calamar y todo lo que hemos toceado muy pequeñito vamos a moverlo para ligarlo todo bien y seguimos que se vaya haciendo bien familia pues es el momento ahora de añadirle a ver dónde está mi bastoncito que está aquí medio tomate pelado y troceado vamos a poner una cucharada de harina vamos a agregarlo bien bien ahora vamos a poner una cucharada de harina mezclamos yo creo que ahí está bien y la vamos a dejar cocinar pues unos cuantos minutitos bien vamos a apagar el fuego hemos tenido un par de minutitos apagamos el fuego el fuego y apartamos de acuerdo vamos a dejar que se enfríe un poquito de mientras vamos a seguir haciendo otras cositas bien pues ahora ponemos dos huevecitos a cocer vamos a darle caña manuel y mientras vamos a cortar unos 100 gramos de jamón serrano en taquitos muy pequeñitos bien pues ya tenemos aquí el jamón picado muy pequeñito y ahora voy a picar lo que son los huevos mi familia me va a sobrar la mitad del relleno porque claro es que era para un kilo 200 un kilo 300 un calama pero que no lo había fresco lo había y cogí como he dicho pues dos calamares de 300 gramos aproximadamente bien echamos también hay pozo y sobra para cucharadas bien pues vamos a ahora limpiamos aquí se ve mejor verdad vamos a lo mezclamos todo muy bien mezclado bien pues vamos a reservarlo y ahora después vamos a rellenar los carama caramales medianos un poquito me se había olvidado eh probamos con una cucharita como está de sal y pimienta porque le decía solamente un poquito de sal cuando a la cebolla y hemos tenido que rectificar le he tenido que ser un poquito más de sal y un poquito de pimienta ahora está en su punto ahora reservamos bien familia pues esto está ya más que limpio lo hemos limpiado bien pero lo vamos otra vez a dar un limpiecito con agua del grifo fresquita qué lástima que no hubiera un carama grande casi indiena bien pues vamos a rellenarlo todo esto es un truco con un palillo de esto de pinchito no por donde pises por la parte de atrás se va chichando hacia abajo como veis pues me ha sobrado porque ya lo dije antes vamos a taparlo y al congelador y mira cuando quiera ver uno más grande pues me lo hago ya más de prisa esto lo tapa ahora y va al congelador y esto va a ir al horno bien familia pues hemos puesto el horno a precalentar a 180 grados ya lo hemos metido ya lleva ya media hora en el horno porque hay que tenerlo una hora pero a la media hora hay que darle la vuelta y se lo vamos a dar ahora mismo vamos a ver vamos a darle la vuelta al carama con cuidado veis como está sacando su propio líquido muy bien muy bien Manuel que artista eres venga y al horno otra vez otra media horita que falta si veis que es un poquito más pues hay que poner un poquito más no pasa nada y ahora vamos a preparar lo que es la salsa bien ya lo tengo así picado hemos picado lo que es una cebolla otro pimiento verde y medio el otro medio pimiento que teníamos rojo y aquí medio tomate picado le hemos quitado la piel y le hemos picado vamos a encender vamos a encender la cazuela y vamos a pocharlo seguimos bien pues vamos a echar lo que es ya todo esto empieza el agua que suelta la verdura y el tomate vamos a ponerle un poquito de sal vamos a ponerle un poquito de sal y vamos a mezclar bien y vamos a usarla a fuego medio unos 15 minutitos aproximadamente bien familia pues le acabo de echar el resto de la nata y vamos a tenerlo cocinando en un par de minutitos pues ya lo hemos cocinado y ahora tengo así aquí la jarrita y vamos a batirla vamos a esperar que se enfríe un poquito de acuerdo pues ahora vamos a batirlo con cuidado porque quema que no zarpiquen ni las manos ni en la cara bien familia pues ya está listo vamos a a emplatar ahora es que le he hecho una cazuela de barro tarda más un poquito más hay que hacerlo en en cristal bien vamos a emplatar familia pues ya está terminado y ahora vamos a probarlo a ver qué tal espero que os haya gustado esta receta y que aprovechen que esto me lo como yo hasta luego hasta luego